Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo de AquariumBlog y hoy estamos en la segunda entrega de la guía de algas y vamos a hablar del alga de punto verde es una de las algas más comunes en todos nuestros acuarios una de las algas más sencillas de eliminar dentro de nuestro acuario y que además nos sirve como un indicador del estado de salud de nuestro acuario en cuanto a lo que se refiere a la química del agua así que si os parece bien, comenzamos con este nuevo alga y ya sabéis, causas, descripción y forma de eliminarla ¡Vamos a por ello! Bueno, pues lo primero que cabe decir de este alga es que tenemos que ver muy bien si lo que tenemos es un alga de punto verde o un alga green dust es verdad que el alga tiene un tratamiento similar pero vamos a ver de qué manera podemos solucionar este problema después de identificarla siempre es importante que identifiquemos qué tipo de alga tenemos y muchas veces la manera más apropiada es preguntando a personas que tienen mucha experiencia en plantas y en plantados porque han sufrido todos los tipos de algas y otra pues es recurrir a estos vídeos, a los de otros compañeros, internet, libros, donde queráis entonces, este alga es un alga que aparece en puntitos normalmente en los cristales, casi siempre, ¿vale? no siempre, pero suele aparecer en los cristales a veces también en las plantas, sobre todo en las anubias pero no vamos a quedar en los cristales que es la forma más fácil de verla entonces nos van saliendo esos puntitos verdes a veces de un marrón verdoso y van apareciendo por el cristal y lo van colonizando entonces esto es lo que normalmente solucionamos con la tarjetita de crédito un rascador o cualquiera de estas cosas entonces, ¿por qué aparece este alga? bien, pues este alga aparece siempre por dos motivos uno es un exceso de iluminación y otro es un exceso de nitrato en el agua un exceso de nitrato puede venir provocado porque tenemos mucho nitrato o porque tenemos un defecto de fosfato, ¿vale? por tanto, ¿cómo vamos a solucionar nuestro problema de alga de punto verde en el cristal? bien, pues lo primero y lo más importante que vamos a hacer es utilizar, como yo tengo aquí, un rascador esto es un rascador podéis utilizar una tarjeta de crédito, podéis utilizar lo que queráis esto tiene una cuchilla que es muy fina, ¿vale? parece prácticamente un aluminio es muy, muy, muy fino esto corta muchísimo, ¿vale? y simplemente vamos a ponerlo en el cristal y vamos a eliminar todo el alga que tenemos en el mismo y diréis hombre, pues pues qué fácil, ¿no? eliminamos el alga del cristal y ya está solucionado pues no, no está solucionado es decir, bueno, limpiamos los cristales y perfecto, ya no se ve el alga pero no es la solución correcta porque todas las algas tienen un motivo de aparición y debemos atacar el motivo de aparición para poder solucionar el problema de algas que tenemos en este caso vamos a recurrir a los cambios de agua y al equilibrio entre parámetros del acuario es lo más importante entonces ¿qué vamos a hacer? pues lo que vamos a hacer es coger la luz si tenemos un fotoperiodo de 8 horas lo vamos a bajar a 5 si tenemos de 7 lo bajamos a 4 si lo tenemos de 6 lo bajamos también a 4 nunca menos de 4 horas hacemos una reducción del fotoperiodo para ralentizar ¿vale? el metabolismo de las algas del acuario y también de las plantas evidentemente si estamos utilizando CO2 lo que vamos a hacer es aumentar la dosis de CO2 hasta el nivel que nos permita los peces que tenemos no todos los peces permiten la misma concentración de CO2 por tanto lo subimos hasta el punto máximo que nuestros peces nos lo permitan hay un método para esto que es subir el CO2 hasta que los peces boquean y cuando están todos ya arriba sufriendo lo bajas yo no lo recomiendo evidentemente porque me parece un poco fuerte para el animal pero bueno es uno de los métodos lo suyo sería utilizar un draw checker hasta que lo pongamos en amarillo una vez tenemos eso hecho ¿qué vamos a hacer? cambiar agua nos vamos a marcar una rutina de cambios de agua del 50% del volumen de nuestro acuario cada día sé que es mucha cantidad y sé que no todo el mundo lo puede hacer por ejemplo si vivís en un lugar donde los parámetros del agua os lo permiten lo hacemos a diario si vivimos en un lugar donde los parámetros no nos lo permiten porque el agua que utilizamos tiene que ser de osmosis o tiene que ser agua de mineral pues lo que hacemos es hacerlo cada dos días para uno no arruinarnos en agua mineral y dos pues dar tiempo a los osmosis a producir la cantidad de agua que necesitamos por tanto lo podemos espaciar hasta dos días hacemos un cambio de agua de 50% durante una semana siete días seguidos durante esos siete días vamos a suspender la adición de nitrógeno y de fosfato en el agua y vamos a mantener la adición de potasio ¿vale? lo seguimos manteniendo en 10 miligramos litros de potasio para acelerar el metabolismo de las plantas y de las algas evidentemente aceleramos su metabolismo de forma que las plantas en unas condiciones que no sean óptimas es muy probable que sean capaces de competir con las algas y salgan victoriosas ¿vale? por tanto vamos a tratar de hacer que consuman el nitrógeno y el fosfato que hay en el agua y que las algas no puedan consumirlo y a partir de aquí lo que vamos a hacer es esperar esos siete días de tratamiento una vez hayan pasado esos siete días perdón no sin antes comentaros que hay un método también que es complementario a esto que es el uso de glutaraldehido o excel ¿vale? entonces el agua oxigenada no lo recomiendo para este alga en exceso utilizamos un tratamiento a las dosis recomendadas y pues esperamos esos siete días una vez están pasados los siete días ¿qué vamos a hacer? pues vamos a hacer un cambio del 50% del agua para retirar todo lo que haya esporas todo lo que podamos y en ese momento procedemos a recuperar horas de luz controlando el abonado ¿cómo vamos a controlar esto? pues vamos a ir subiendo una hora de luz cada semana hasta recuperar nuestro fotoperiodo natural y vamos a trabajar si es un acuario plantado con proporciones en vez de 10-1-13 vamos a trabajar justo la mitad en 5-0-5-7 de esta forma vamos a reducir la cantidad de nitrógeno que hay en el agua disponible para que nuestras plantas puedan asumirlo si pudiésemos dividir la dosis semanal del 10-1-13 en diario sería lo ideal poder abonar a diario de manera que las plantas tengan comida y las algas no puedan aprovechar excesos en ese tipo de nutrientes durante esa semana si queréis podéis mantener el tratamiento con gluta yo no lo hago yo normalmente en una semana el problema queda solucionado y ahora bien nos faltaría solucionar la causa de ese problema sabemos que son los nitrogenados pero ¿qué ha producido que haya exceso en nitrogenados en el agua? bien pues puede ser por dos motivos si es un acuario plantado y muy plantado lo normal es que o bien nos hemos pasado con el abono o no hemos hecho las mediciones del cálculo con lo que producen los peces más lo que tenemos que abonar hemos tenido una caída del fosfato y por tanto al haber una caída del fosfato se nos han quedado los nitratos completamente descompensados o puede que tengamos algún problema en el filtro que no esté asimilando bien todos los productos nitrogenados por tanto debemos atacar la causa de eso ¿vale? es corregir el abonado no tiene mucho más ¿qué ocurre si el problema viene porque no añadimos nitrato al agua y se nos va? pues puede ser un problema o bien de que tenemos muchos peces y producen muchísimo nitrógeno en el agua lo cual indicaría que tenemos una sobrepoblación de peces o unos peces muy grandes y un defecto de la filtración o bien que tenemos plantas que son tremendamente consumidoras de fosfato o que nuestras plantas no están bien y no están consumiendo bien los nitratos por tanto tenemos que ver qué tenemos de qué manera lo tenemos y buscar para equilibrar esos nutrientes normalmente pues si es una sobrepoblación sería sacar peces o aumentar los cambios de agua se pueden mantener en acuario superpoblados pero con cambios de agua a partir de ahí pues es ir buscando la solución para conseguir un equilibrio correcto entre el nitrato y el fosfato en cualquier acuario podemos mantener una relación 10-1 de nitrato y de fosfato tenga CO2 o no son valores normales y que no son ningún problema eso sí siempre os voy a decir que es mejor descompensar el acuario hacia los nitratos antes que hacia los fosfatos y lo diré con todas las algas y sobre todo cuando lleguemos a las rojas ¿por qué? porque las algas verdes son mucho más sencillas de controlar que las algas rojas de hecho hay métodos de producción de algas controlados para eliminar el alga roja es decir tenemos un alga roja en el acuario llevamos el acuario hacia los excesos de nitrato para aniquilar ese alga y producir alga verde y una vez tenemos las algas verdes las tratamos por tanto lo que os digo es mejor tener este tipo de algas que no otras son algas muy comunes lo que pasa que normalmente la gente las asume como algo que aparece en el acuario y no trata de buscarle una solución yo lo que os estoy recomendando es que le pongáis solución y que busquéis una forma de arreglarlo así que nada como veis una alga sencilla de trabajar muy antiestética pero que normalmente tampoco nos va a dañar a las plantas como otras algas que sí que lo hacen así que nada compañeros si os ha gustado el vídeo ya sabéis darle muy fuerte al botón de like dejarme cualquier duda cualquier comentario abajo compartir el vídeo y si podéis y no lo estáis suscribiros y darle a la campanita porque youtube últimamente va como va así que si queréis recibir las notificaciones darle a la campanita y ahí estaremos cada vez que publiquemos un vídeo pues os llegará el mensajito a vuestro teléfono móvil así que nada compañeros un abrazo muy grande os quiero a todos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau Gracias.